¿Cómo escribir y dirigir mis propias cosas? Me gustaría escribir y dirigir mis propias cosas, confesó Peter Lanzani Peter Lanzani es uno de los ex The Angels que logró una sólida carrera dentro del cine y la televisión argentina El actor pasó de ser un personaje de Chris Morena a interpretar a un ladrón y asesino socio de Robledo Puch En diálogo con Diario Show, el artista reflexionó acerca de su carrera profesional y su último proyecto Un gallo para Esculapio, miniserie de underground que se consagró como una de las mejores ficciones del año pasado El martes pasado se estrenó la segunda temporada en la pantalla de TNT Peter comentó cómo se sintió trabajando en ese proyecto, cómo desafío lo es todo, porque la historia continúa y no es una trama que se duerme en los laureles de las cosas que ya consiguió Arranca desde el final de la primera, y va para adelante Por suerte es una miniserie que no podés hacerla si no estudias Pero en un punto el estudio se deja de lado y tenés que meterte con lo que quiere el director Siempre estamos en movimiento Siempre estamos en movimiento Se firman 13 horas, y volvés a tu casa a prepararlo del próximo día, porque las tres escenas que tenés del otro día, son todas importantes Nada se libra al azar Nada se libra al azar La preparación está y lo interesante es, recibir los libros y saber que la atención está, porque sabes de dónde vienen los personajes Sabes Sabes dónde está la cuesta Además Agregó, un gallo para Esculapio es un proyecto de televisión es capcioso Porque se afima como cine, y tiene otras pantallas Nosotros hacemos tres escenas por día Yo hice televisión más convencional, hasta miniserie Y tenés que hacer 25 en piso y 10 en exteriores No es lo mismo Depende de muchas cosas, del presupuesto, el lugar que te dé la televisión para publicidad, y la publicidad depende del mes Entonces es todo muy particular Sobre su perfil actoral explicó, hoy para mí, Galán es un personaje que me puede llegar a tocar Siempre traté de centrarme en mí, como actor, y tratar de ponerme desafíos para seguir mejorando y creciendo, proyecto a proyecto Desafíos que una semana de arrancar lo digas yo esto no lo puedo hacer, no sé por qué me metí en este quilombo No me siento galán, de hecho siento que cada vez estoy más lejos de eso Pero no me molestaría hacerlo tampoco, porque si lo tengo que actuar, lo voy a hacer Si tengo que hacer de un loco de mente esquizofrénico en un hospital lo haré, y si tengo que hacer de príncipe azul, tengo el rango para hacerlo Y eso es lo que trato de ir buscando en mi carrera, ampliando el rango, y tratar de ir tocando diferentes colores Sé que algunos proyectos son mejores y otros peores, no te quedas tan conforme, o es muy difícil dejar a todo el mundo contento y que le guste lo que hago Pero la verdad es que me enfoco en mis metas, y los caminos que quiero recorrer Con eso me basta, agrego Con respecto a sus roles en las ficciones de Cris Morena, aseguró Fue nuestra educación, nuestra universidad, aprendimos a estar frente a una cámara, a bailar, cantar, y actuar, toda la vez Te forma muchísimo y te prepara profesionalmente para lo que venga después Y cuando el físico de un rol ya no te da para programas de adolescentes, ahí sí, empezar a laburar más intensamente y de la mano de otros directores, y de alguna manera u otra seguir creciendo en base a las experiencias Finalmente, Lanzani reveló sus intereses a futuro, hacia donde quiere llegar, me gustaría escribir y dirigir mis propias cosas Me falta mucho aprendizaje, por eso no me mandé a hacer furtivamente mis cosas Pero cuando tenga un guión, que quizás lo puedo hacer en mis tiempos libres, me organizaré en el año para dedicarle lo que le tenga que dedicar No hay que hacerlo al azar ¡Suscríbete al canal!